Mi nombre es Silvia Aguilar Seleni, soy narradora y profesora de escritura creativa en la Universidad de Texas, en El Paso. Nací en Sonora y vivo en la frontera desde 2010. Soy autora de varios libros, entre ellos el libro de Aisha, publicado por Random House. Silvia Aguilar Seleni es maestra de literatura y de escritura creativa. Ha tenido las becas del Fondo Estatal y del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Entre sus libros, algunos de ellos mencionaré, Señorita Ansiedad y otras manías, basura. Todo eso es yo y con este libro obtuvo el Premio Nacional de Novelas Tamaulipas. Su entrañable novela se titula Aisha, Silvia, Silvia Aguilar Seleni. ¿Cómo llegó la lección de que yo voy a ser escritora? Accidentalmente, completamente accidental. Yo quería ser traductora. Me pedían un año de cualquier carrera para poderme venir al Colegio de México, al programa de traducción. Y alguna amiga me dijo, pues, letras. Y yo, pues, sí, claro, ¿verdad? Libros. Y ahí me di cuenta que había sido una lectora indirecta con las historias de mi mamá. Contaba cuentos así maravillosos. Era mi maestra de primaria. Y había leído mucho, o no mucho, pero había leído. Y descubrí de pronto que una podía, había más libros todavía, ¿no? Entonces me vi a mí como profesora de literatura. O sea, después dije, no, yo lo que quiero son dar clases de literatura. Y hice un semestre acá en la UNAM y una profesora nos dejó una tarea de caminar por un parque y escribir eso. Así tal cual, ¿no? Y ahí escribí, o sea, lo recuerdo perfectamente, escribí mi primer cuento. Y tampoco estaba pensando que iba a ser escritora. Pensaba que iba a ser una profesora que escribía. Y duré muchos años pensando y ya tenía libros publicados. Y seguí muchos años presentándome como soy una profesora y escribo. Pero de unos 10, 15 años para acá entendí que esto era, que este era el camino, ¿no? Y me siento bien afortunada. Trabajo en una universidad y enseño precisamente lo que hago, ¿no? Entonces me siento como muy contenta. Pero para nada, para nada están en mis planes ser escritora. Pues qué suerte que lo eres. Entonces, ¿a quiénes leías tú en tu juventud? Es curioso porque, o sea, leía cuentos y mi mamá me leía cuentos y tal. Pero yo siento como que el primer libro que leí, hay dos. Uno, y ni siquiera me puedo acordar el nombre del autor, era El prisionero de Senda, una novela de aventura, y Sherlock Holmes. O sea, yo no sé en qué momento y cómo llegó a mí Conan Doyle, pero a partir de ahí empecé ya a leer otras cosas. Pero para mí esos dos libros fueron así como básicos, ¿no? Rosario Castellanos fue importante para ti. Sí. Bueno, yo soy de esa generación en la universidad que leíamos a una mujer por 40 hombres, ¿no? Y a mi mamá le gustaba mucho Rosario Castellanos. Estaba en los libros en casa, yo nunca los había leído. Y bastó una profesora que me dijera, tienes que leerte Balón Canán. Y Balón Canán yo creo que ha sido como una gran influencia para mí como escritora, como profesora también, ¿no? Como ser humano también, ¿no? Y a partir de ahí empecé, así como, ya era como un trabajo de investigación buscar a otras autoras en México. Y extranjeras. ¿Virginia Woolf? Por supuesto. Carson McCullers me, así. Bueno, es extraordinario. Así me tumbó la cabeza. Catherine Mansfield, por ejemplo. Tenía la ventaja de leer en inglés, entonces poco a poco fui pescando otras autoras que son, están en, sí, tienen su propio espacio en casa. ¿Te consideras escritora chicana o no? No. No, uno porque no nací en Estados Unidos. Yo siento que soy una escritora mexicana viviendo en Estados Unidos, una escritora latina viviendo en Estados Unidos. Me es importante seguir, aunque escribo en inglés y he publicado libros en inglés, me es importante también seguir escribiendo y publicando en español. Ya es un activismo, yo creo. Bueno, es tu lengua, evidentemente. Sí. Pero más allá de lecturas que me mencionaste de juventud, ¿qué lecturas serias tuviste en tus estudios? Yo creo que me regresaría, bueno, en la universidad a Rosario Castellanos y mucho más recientemente, quiero decir, o sea, con quien aprendí muchísimo fue con Cristina Rivera Garza. Y yo creo que con Castellanos me enseñó a cómo el espacio en el que vivimos, el contexto en el que vivimos, las políticas alrededor tienen su efecto en el espacio íntimo. Y con Cristina Rivera Garza, además que cada libro es algo distinto, para mí es una maestra de que se puede hacer todo, ¿no? O sea, uno puede jugar con el lenguaje, con la forma, de pronto es novela y de pronto se intersecta un documento y de pronto se oye la voz de un personaje y no. Entonces creo que para mí fue como un laboratorio, siempre voy a decir, ¿no? Aparte de que el taller en que estuve con ella era un laboratorio de escritura, pero entender la escritura como un laboratorio de un, no mezclar cosas y error, pero el error se aprende algo y demás, ¿no? Digamos que al ser bilingüe, ¿cuáles son las ventajas del idioma en inglés? Ya, creo que al menos en mis años de adolescencia y en la universidad tenía la posibilidad de leer el libro en el idioma original, ¿no? Y más en aquella época, yo no sé, pienso que las traducciones no eran necesariamente como lo mejor, ¿no? Y me enseñaron a observar las diferentes modalidades del lenguaje, ¿no? Que es algo tan plástico, tan orgánico. Y acercarme a autoras y autores que no estaban traducidos todavía y algunos probablemente no estén o no estén toda su obra traducida, ¿no? Entonces, creo que el idioma me dio acceso a otros autores, pero además tuvo un efecto en mi cerebro, ¿no? Me queda muy claro. Incluso cuando escribo en inglés, sé que hay algo que está pasando sintácticamente, que no es porque venga del español y que no obedece las reglas del inglés, se vuelve como su propio idioma. Yo creo que eso es lo que me gusta de la literatura chicana, ¿no? De la nueva literatura chicana, ¿no? Cómo apropiarse de ambos idiomas y experiencias. Pero tú no has incursionado prácticamente en ello. Yo no me siento chicana porque no nací ahí, pero todo eso es yo. Que fue la novela que ganó el premio Tamaulipas. Me lo pidió una editorial pequeña. Me dijeron, pero no tenemos dinero para pagar un traductor. Y dije, yo no puedo traducir. Empecé a traducir el libro, era horrible, acartonado, así. Yo, bueno, ¿qué pasa? No puedo. Pero sí, yo manejo el idioma, ¿no? Y luego entendí que la clave era no traducirlo, sino reescribirlo en inglés, ¿no? O sea, pensar en esto es lo que ocurre con este personaje. ¿Cómo lo diría o cómo lo viviría en inglés, no? Entonces, cuando escribo en inglés es una experiencia distinta. Por eso, porque siento que más bien estoy reescribiendo, ¿no? No adaptándome, pero adaptando el idioma a la experiencia que quiero transportar. Así que lo que escribo en inglés tiene mucho que ver con la vida en la frontera, con esta negociación de idiomas y de cruces y demás. El Premio Nacional de Novelas Tamaulipas. Hábranos de ese libro. Todo eso es yo. Sí. Muy original la sintaxis. Sí, yo creo que eso es lo que me ha dejado los dos idiomas. Mi permiso de hacer lo que quiera con la sintaxis. Y creo, y luego lo hago en basura, ¿no? Que la sintaxis, jugar con la sintaxis me permitió hacer caracterización de personajes. Todo eso es yo. Debió haber sido mi tesis de la maestría en Escritura Creativa. No lo fue porque soy muy necia. Decidí que quería hablar sobre los años de la guerra en Ciudad Juárez, pero que no podía hacerlo desde la perspectiva de un adulto. Y aquí, vuelvo a castellanos, ¿no? Pensé que la perspectiva de una niña podía traer otra visión de las cosas, ¿no? Otra. La experiencia desde estos ojos, ¿no? Y estoy obsesionada con los diarios. Así que, entonces, todo eso es yo. Es el diario de una niña que vive en Ciudad Juárez durante los peores años del gobierno de Calderón. Y entonces, la familia decide, como ocurrió con muchas familias en El Paso Juárez, enviar a la niña con la familia que vivía en El Paso. Y este es un diario de la niña que pierde casa, pierde país, pierde idioma y está obligada a otra experiencia. Una niña a la que los papás la quieren cubrir de lo que está ocurriendo, pero lo que está ocurriendo está en la vista, está en los carteles que hay en la ciudad, en los periódicos, ¿no? Entonces, recibí una beca para escribir ese libro, lo mandé al Tamaulipas. Y creo que es la única vez en mi vida que he dicho, tengo que ganar este premio, porque me parecía que el libro era una historia necesaria, tener a una niña que nos hablara sobre las muertes de Juárez, sobre la narcovo y violencia, sobre obligarte a dejar un idioma y adoptar otro, ¿no? Eso está en Aisha también. Eso está en Aisha también. Por otras situaciones, pero veo que te interesa. Sí, exactamente. Yo creo que algún día alguien va a decir, esta mujer solo escribió un libro largo, 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 ¿no? Con diferentes personajes, pero ando en los mismos terrenos. Y la editorial Cinco Puntos Press, como dije, se interesó en el libro, y en la reescritura del libro, el libro original en español es una novelita corta de 120 páginas, y al escribirlo en inglés, de pronto me di cuenta que tenía más cosas que decir, y se extendió y había más entradas de diario, y de pronto tomó, o sea, es un libro como de casi 250 páginas o algo así. Y yo creo que es algo que se me da muchísimo en la reescritura. Yo creo que nadie ha dicho que una vez que ya salga el libro ya está, entonces volver a él me enseñó otras cosas y creo que también yo ya tenía otra misión con ese libro. ¿Cómo es esa niña? ¿Cómo es ese personaje de esta novela precisamente? Julia. Julia es una niña sagaz, venenosilla, asertiva, y es la niña tal vez que yo hubiera querido ser, porque yo era como, sí, 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 y esta niña es como, no. Y creo que eso me gusta del personaje, que lo cuestiona, que asume, que el diario se vuelve el espacio catártico y lo sabe, y al mismo tiempo surge esta escritura como una necesidad de expresar eso que está por ahí, ¿no? Es una niña que quiere ser escuchada, ¿no? Y que reclama cosas. Hay un momento en la novela que la mamá los deja con la tía, sin decirles, o sea, los niños están pensando que van a vivir con la mamá también en El Paso, y la mamá nada más los deja ahí y regresa con el papá. ¿Por qué así? ¿No? Perdón que pregunto. Sí, el papá está en el hospital, entonces, pero está además custodiado por la policía en el hospital, entonces la mamá se va con él y la niña le cuestiona eso precisamente, ¿no? O sea, le dice así como, ¿cómo es posible que no estés con nosotros? Lo prefieres a él sobre nosotros, ¿no? Y en una discusión la niña le dice, yo he tenido que ser mi propia madre, ¿no? Y la mamá le da un bofetadón. Entonces quería en Julia dejar esta voz potente, ¿no? Que todo lo observa, que lo cuestiona y que no acepta cualquier cosa, y al mismo tiempo es una niña muy dura, ¿no? Con los demás. ¿Qué edad tiene, Julia? Tiene entre 11 y 12 años, en la versión en inglés la dejamos crecer un poquito más, el diario es de los 12 a los 14 años, y algo que me gusta y que dice Vivian Gornick, cómo en la ficción los personajes se vuelven subrogados, ¿no? De subrogados de las ideas del autor, de lo que quiere investigar el autor. Y yo quería con esta niña como darle ese espacio a la infancia como unos ojos críticos y además como dejar ahí estas historias que yo he escuchado con mis alumnos de Juárez que han tenido que vivir acá, que como decíamos, les han prohibido el español o que tienen que negociar su lugar porque no terminan de ser de aquí ni de allá, ¿no? Y un poco pensar en la justicia del lenguaje, ¿no? A la niña también le quieren quitar el español y ella se niega un poco y se le obliga a ser la intérprete y ella dice, bueno, pero ¿por qué tengo que hacer esto, no? O sea, creo que es una novela a la que le tengo mucho cariño y si disfruté, disfruté escribirla, reescribirla en inglés fue otra cosa. Creo que me sentí como además cómoda en otro sentido con el personaje porque además estaba pensando, ¿quiénes van a leer este libro y qué quiero que tengan, no? O sea, esa idea de que uno debe olvidarse del lector, para mí no. Creo que sí hay que pensar en el lector y como dejarle notitas ahí como quiero que pienses un poquito en esto, ¿no? ¿Cómo enseñas en tu taller de escritura literaria? Sí, yo doy clases en la universidad, doy clases para los alumnos de licenciatura y de maestría. Doy a veces la misma clase pero en un nivel distinto y de pronto con los de licenciatura resulta siempre perfecto y con los de maestría a veces no tanto, yo creo, ¿no? Porque ya son alumnos que han publicado y han escrito. Pero algo para mí muy importante en el taller, yo crecí con talleres en los que se trataba de que aquí vamos a destruir tu texto, ¿no? Y para mí ha sido importante pensar en que al contrario, que estamos todos juntos aquí para ayudarte a que tu texto quede genial y maravilloso. Somos varias cabezas en función del texto del compañero, ¿no? Y es ir en contra a una corriente a la que yo crecí, a la que mis compañeras crecieron, incluso algunos profesores todavía siguen practicando, ¿no? Así que creo que la clave en mi práctica como docente es el acompañamiento, ¿no? O sea, recetar libros, ¿no? Bueno, para este personaje deberías leerte esto y aquello, ¿no? Y los alumnos han logrado replicar eso, ¿no? Nos estamos ayudando a mejorar el texto más que destruirnos, más que decirnos que nos servimos, ¿no? ¿Tienes un grupo grande o son pequeños? En la universidad los grupos son de 15 alumnos. Algo que hago aparte, y yo creo que a eso se refiere, es Casa Octavia, que es una residencia de escritoras, vienen miembros de la comunidad LGBT, y vienen una o dos al año desde la pandemia, no ha podido venir más que una. Se quedan hasta tres semanas en mi casa, es un departamento pequeño, se quedan en una habitación, hago la habitación propia de la que nos hablaba Wolf, con la idea de que quien venga pueda nada más dedicarse a su libro, ¿no? Pueda trabajar, caminar por el barrio, a veces creo que escribir un libro, lo más importante es socializarlo, hablarlo, no tiene que ser un proceso a solas, ¿no? Así que lo que hago en Casa Octavia es lo que hago también en la universidad, ¿no? Pensar en el, en el estamos todos, vamos a hablar del libro, porque a veces cuando uno dice las cosas en voz alta, es cuando encuentra soluciones. Yo creo que con Aisha me pasó, hablar el libro en voz alta no es que necesariamente alguien me lo haya resuelto, pero descubrí cosas que no había visto, ¿no? ¿Y cómo son tus estudiantes? Me refiero a más género masculino que femenino, ¿no? ¿Cómo son, cómo escriben las mujeres frente a tu grupo de jóvenes? Son las mejores del grupo. En licenciatura, creo que ahí tengo una generación preciosa de alumnos que entienden, alumnas que entienden esta idea de acompañamiento. De pronto es en la maestría donde las mujeres son las que están, como dice mi hijo, es que mamá, de pronto las mujeres son las que tienen que probar algo siempre, entonces las chicas están, dan el todo por el todo, ¿no? Porque sienten que tienen que probar. Yo siento que tenemos en este momento en Latinoamérica, pero yo hablaría de México, una generación de escritoras jóvenes poderosísimas, ¿no? Que, que dijeron, bueno, no nos van a hacer caso, entonces vamos a hacer lo que queramos y vamos a hacer estos libros extraños entre fragmentarios o con ilustración y demás, ¿no? Entonces, me siento muy orgullosa, por ejemplo, de la I de Ventura Medina, que vino primero a Casa Octavia, ahora es alumna de la universidad, ganó el premio Mauricio Echar hace, hace dos años, y el libro se construyó ahí desde, desde ese proceso de acompañamiento y de ir así como challenge, ¿no? Como retando a la forma. ¿Qué te parece esta mexicana, Valeria Luiselli? Amo papeles falsos, amo absolutamente papeles falsos, porque me recordó lo importante que es caminar, observar, sentir y escuchar. No sé cómo me siento con el de los niños, he olvidado el nombre ahorita, el de las 40 preguntas, pero creo que la experiencia de Luiselli no necesariamente es la mía o la de mis alumnes, pero siento que si algo nos ha enseñado es eso, la importancia de la percepción. Tienes una latina, escribiendo en inglés. Sí. ¿Tus alumnas son norteamericanas? Tengo alumnas norteamericanas, pero el programa es bilingüe, así que tenemos de México, Perú, Bolivia, hemos tenido alumnas argentinas, de Nicaragua y demás, ¿no? Hemos tenido de países de Centro y Sudamérica especialmente, y mexicanas. ¿Y los hombres? También de los países, y no necesariamente con deseos de aprender, a veces, a veces sí, somos afortunados y tenemos alumnos que vienen a tomar todo lo que es posible, pero hay otros que no, que creo que todavía dudan de la idea de taller, que para mí creo que es básico, uno no debería nunca dejar de hacer taller con amigas o con alguien nada más. Creo que los textos, de nuevo, no se tienen que hacer a solas, ¿no? Que es en la conversación donde se enriquece. La lectura es lo más importante. Lo más importante. La lectura y la experiencia vital de salir, caminar, pasear al perro, hablar con su gato, ¿no? Pero la lectura es lo más importante. No se puede escribir si no se lee a otros y a uno misma. Además de Piglia y seguramente de García Márquez, ¿a quiénes has leído? Me voy a ir con la generación más hacia acá, entre sesentas y setentas. Creo que Nona Fernández está haciendo cosas maravillosas en tanto lenguaje, forma y hablar de los temas que importan, ¿no? Creo que es un poco el papel social de la escritora en sociedad. Gabriela Cabeza, un cámara también, una argentina, una chilena. Me gusta mucho Margarita García Robayo, colombiana. ¿Quién más? Juan Cárdenas, de Colombia también. Creo que me... Sambra, Alejandro Sambra, de Chile. Creo que me gustan mucho los autores que cada libro que viene es algo distinto, no solamente temáticamente, sino formalmente. Es muy importante para ti su lenguaje. Sí, sí. O sea, es que yo pienso en el lenguaje como esta cosa plástica que uno puede estirar, mover, arrancar un cachito, ¿no? En México aparece muchísimo el trabajo de Verónica Gerber Bisechi, ¿no? O sea, ella, una artista visual que escribe y que encuentra en el lenguaje visual el lenguaje mismo en la palabra, ¿no? O sea, conjunto vacío, uno ve uno de los conjuntos y es como leer un párrafo, ¿no? O es leer un párrafo, ¿no? Entonces creo que me gustan esos autores que deciden ir más allá de la norma, ¿no? Es una generación de visual, de tabletas, de Zoom. Yo creo que especialmente con mis alumnos de licenciatura, lo que he visto es que es como que llegaran con la materia prima y dicen, necesito algo para depositar esto, ¿no? Entonces puede que haya una carta o que haya una foto o que la novela, como lo quise yo, el diario, ¿no? O sea, creo que más y más he encontrado, especialmente en los de licenciatura, esta conversación entre lenguajes y disciplinas, ¿no? Recortes de periódico, cartas, actas de nacimiento, no sé, creo que eso valoro y eso trato de promover en clase, ¿no? Que leamos literatura, sí, pero leamos todo, ¿no? Porque de ahí no sabemos qué puede detonarse. Un collage. Sí, es un collage, sí, a mí me encanta eso. Y hago collage además, ¿no? Desde la pandemia empecé a hacer collage, pero creo que es eso, porque así también se cuenta. Y creo que nos devuelve la oralidad cuando platicamos, decimos, y entonces camino así, o hacemos un gesto, o nos recogemos el cabello, somos, la oralidad es actuar, ¿no? Somos natural born storytellers, ¿no? Entonces creo que eso se puede ver perfectamente en la página. ¿Quiénes han escrito, si es que han escrito, sobre la pandemia? Creo que especialmente lo que he leído de la pandemia, lo he leído en revistas de este país, en estos blogs. Pienso en Alaíde Ventura, en Abril Castillo Cabrera, se me va el nombre de esta otra chava que habló también de cómo se trata. Creo que los relatos de la pandemia están en las redes, o sea, en, bueno, en esta revista Este País, en otros blogs, pero creo que están en las redes sociales. O sea, ver Twitter es, es de pronto ver pequeñas microhistorias, ¿no? Las fotografías que, tengo una alumna que sube fotografías cada vez que encuentra un tapabocas tirado, ¿no? Creo que la narrativa de la pandemia no necesariamente la están haciendo los escritores, ¿no? En cierta forma, pues también son escritores. Sí, exacto. Porque ahora, pues, las redes han acaparado a la gente joven. Sí, 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 sí. Dijiste algo interesante sobre Aisha. Dijiste, la vida de mi hermana ha sido mi vida. ¿Hasta qué punto? Creo que pasé muchos años preguntándome quién era ella, por qué había hecho eso y demás. Y por otro lado, como que mi vida estuvo ceñida a eso, ¿no? Había cosas que no me dejaron hacer de adolescente porque había este, ¿no?, precedente, ¿no?, de mi hermana. Nunca me dejaron visitar la Turquía, por ejemplo, ¿no? Porque capaz de que se repetía la historia, ¿no? Y creo que en ese ejercicio de protección de mis padres me estaban como restando agencia, pero creo que yo misma lo estaba haciendo, ¿no? O sea, como siento que hubo un punto en que me olvidé de vivir mi vida y estaba como preguntándome y sufriendo y dándole vueltas a lo mismo, ¿no? Y creo que, por otro lado, la vida de mi hermana o esto que ocurrió con mi hermana creo que me enseñó mucho de la escritura. O sea, me enseñó mucho sobre cómo trabajar un libro, cómo soltarlo, cómo dejarlo, cómo asumir que algo nos falta, algo tenemos roto para a veces escribir algo, ¿no? Y que no se va a resolver, ¿no? Hay cosas que no, que no del todo, ¿no? Entonces creo que la vida de mi hermana es la mía y no lo es al mismo tiempo, ¿no? Porque en el momento que descubrí que escribir el libro de ella era estar escribiendo de mí, pude comenzar a hacer mi vida y hacer otros libros. Silvia, Silvia Aguilar Selen. ¿Y qué apellido es Selen? Es Zúngaro. Es Zúngaro. Es Zúngaro, sí. ¿Has ido a Budapest? No, nunca, nunca llegó. El tatarabuelo llegó acá a México con Maximiliano y se quedó, hizo familia aquí y bueno. Y aquí estamos. Muchas gracias, Silvia. Con Silvia Aguilar Selen y su novela Aisha, que ojalá pronto la lean, Silvia Lemus. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.